Un mal uso puede provocar discriminación o poner en riesgo su integridad humana. Es por esto que debemos estar siempre alerta de la información que damos y en el caso de ser víctimas de un agravio a nuestra privacidad, conocer las herramientas disponibles para denunciar estos actos. Sabemos del gran desafío que afrontamos en el tema de acceso a la información y la protección de datos personales.